Bueno, vamos a hacer ecuaciones de segundo grado. Yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo que me hace repetir lo mismo muchas veces hasta estar segurísimo de que lo hago bien. Entonces, a mí me mandaban ejercicios y como me aburría, hacía más ejercicios. Me los inventaba. Las ecuaciones de segundo grado son muy fáciles de inventar. Dime un número. Dos. Dime otro número. Voy a multiplicar estos dos, ¿vale? X por X, X cuadrado. X por 3, 3X. Menos 2 por X, menos 2X. Y menos 2 por 3, menos 6. Aquí me queda X cuadrado más X menos 6 igual a 0. ¿Vale? Vale. 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 Bueno, perdón, esto es una ecuación de segundo grado, ¿ok? La fórmula general es ax cuadrado más bx más c igual a cero. ¿Y cuál es la solución? x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Ahora tengo que identificar que es a, que es b y que es c. Todas. Uy, aquí se me ha ido. ¿Cuánto vale a? Bien. a vale 1, b vale 1 y c vale menos 6. Y lo único que tengo que hacer es, en la fórmula, sustituir por lo que vale cada cosa. Voy a poner unos cuadritos para ver dónde tengo que sustituir. a, c, 2, a. Entonces, menos b sería menos 1. Más menos raíz cuadrada de b, que vale 1 al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 6. partido 2 por a, que vale 1. ¿Ok? De aquí me queda, menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado es 1. Y ahora, ojo, cuidado con el signo. Menos por menos, más. 4 por 1, 4 por 6, 24. Partido 2 por 1, 2. Ahora sumo. Raíz de 1 más 24, raíz de 25. Partido 2. Raíz de 25 es 5. Y ahora tengo dos soluciones. Una con el más. Y otra con el menos. Menos 1 más 5 es 4. Entre 2, 2. Y menos 1 menos 5 es menos 6. Entre 2, menos 3. ¿Vale? Y estas son las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Hay alguna relación entre 2 y menos 3 y los dos números que tú me has dicho? Pues fíjate que son justo los opuestos de eso. Así que en tu casa te puedes poner a hacer mil ecuaciones de segundo grado, solo cambiando estos dos números. ¿Qué te parece? ¿Qué no qué? Puedes ponerte. Tienes todas las oportunidades. Otra cosa es que tú quieras o no quieras aprender. Pero depende de ti y de nadie más. Otra. Venga, dime un número. Lorena. Dime un número. 5. Otro número. Otro número. Entonces tú eliges dos números. Los signos los puedes poner como quieras. Esto sería x por x, x cuadrado. x por menos 8, menos 8x. Menos 5 por x, menos 5x. Y menos 5 por menos 8, más 40. Entonces me va a quedar esta ecuación de segundo grado. x cuadrado. Menos 13x más 40, igual a 0. ¿Qué hago? Identifico A, que vale 1. Identifico B, que vale menos 13. Identifico C, que vale 40. Y sustituyo. Voy a poner los cuadritos. Menos, más menos, B al cuadrado, menos 4 por A. Por C, partido 2 por A. Sería menos 13. Ojo, cuidado con el signo. B cuadrado, menos 13, entre paréntesis, al cuadrado. Menos 4 por A por C, partido 2A. Menos, menos 13, es el opuesto de menos 13, que es más 13. Menos 13 al cuadrado es 169. Menos, cuidado con los signos, es menos, aquí no hay nada más. 4 por 40, 160, partido 2 por 1. Y me queda 13 más menos raíz de 169, menos 169, partido 2. Me queda 13 más menos raíz de 9, que es 3, partido 2. 13 más 3, por un lado, partido 2. Y 13 menos 3, partido 2. 13 más 3, 16, entre 2, 8. 13 menos 3, 10, entre 2, 5. Así que me queda 8 y 5, que fíjate cómo son los opuestos de los números que hay aquí. ¿Cómo te quedas? ¿Es magia o no es magia? Eso es magia. Es un truco. ¿O no? Es un truco. Cuando tú me expliques para qué sirve que tú arbitres partidos de fútbol, yo te explico para qué sirve esto. ¿Vale? Venga, explícamelo. Tú eres el juez de allí. Y lo que hace es influir las reglas del juego. Y encima después cobras. Vale. Yo soy el juez de aquí. Yo no influyo sobre las reglas. Yo las aplico y las explico nada más y cobro. ¿Sirve o no sirve? ¿Y para qué te sirve a ti el fútbol? ¿Y arbitrar? Sirve para ti, ¿no? ¿Y para mí para qué sirve? ¿Cómo? Claro. ¿Qué? Me voy de vacaciones y me voy hasta el fin de semana. Entonces me ha dicho mi padre que venga y te pida deberes para toda la semana. La semana que viene empieza la niña de las nueve. ¿Ahora mismo? Ahora mismo no puedo. Te lo mando por internet. Por internet. ¿Me puedes enviar mi correo? ¿A dónde? ¿A tu correo? Apunta tu correo y ya está. ¿A dónde? ¿A tu correo? ¿Cómo que no me obliga a ver fútbol? ¿Que no me obliga a aprender fútbol? ¿Perdone? O sea, que yo... No, no, perdona, perdona. Yo no puedo ir a un campo de fútbol a correr porque estás tú ocupándolo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar yo por esa tierra? ¿Por qué? ¿Porque tú estás allí? Pues yo aguanto el partido. ¿Vale? ¿Y? ¿Halo yo? El partido va desde estos dos equipos. ¿Y qué? ¿Y por qué no puedo yo pasar por allí? ¿Porque tienes tú más derecho que yo? ¿Tienes invasión de campo? No. No, lo que estás haciendo es tú invadir un sitio que se podía ocupar en otras cosas. Por ejemplo, en gente estudiando, en otras cosas más... Si todo el mundo estudiara, no estudiaría. Si todo el mundo estuviera gordo, ¿qué pasa? Que nos morimos, ¿no? ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Es que si más gente estudiara, encontraríamos antes, por ejemplo, la cura contra el cáncer. Lo que no se puede tener es a una sociedad enferma con personas que deberían estar aprendiendo y valorando. Y valorando, no, valorando lo que es el aprendizaje y en vez de eso están suspendiendo ocho y yendo a clase y perdiendo el tiempo en el instituto mientras están entrenando. Yo estoy de acuerdo que sí, que el deporte es muy bueno, el deporte es muy bueno, por supuesto. Pero usted demuestra que no es tan bueno. Porque usted está entrenando a fútbol y le han quedado ocho. Perdone, perdone. No pasaría nada, no pasaría nada. No pasaría nada, no pasaría nada. No pasaría nada. Si Messi y Cristiano no estuvieran donde están, no pasaría nada. De hecho, el mundo iría mejor. Porque Messi nos ha robado dinero a todos. ¿Vale? Entre otras cosas. Y Cristiano, no digo lo que es. En vez de fomentar que la gente estudie, lo que hace es fomentar el consumismo entre la juventud vendiendo botas de fútbol. Entonces, si esa gente desaparece, no pasa nada. Ahora, si desaparecen todos los médicos o con que desaparezca un médico, ya habrá gente que se muera. Si desaparecen Cristiano y Messi, no pasa nada. No pasa nada. La gente se irá a hacer otra cosa. Mejor. La hiperprofesionalización del deporte es negativa. Porque crea monstruos como Cristiano y Messi. Y os hace ver que todo es fácil. Que jugando al fútbol yo puedo hacerme millonario. Y eso no es así. El fútbol y el deporte es para mejorar tu vida. No para hacerte millonario. Tienes que dedicar una parte a usar tu mente y otra a tu cuerpo. Y para que tu mente esté mejor, si tu cuerpo está mejor, tu mente está mejor. Pero una cosa es esa y otra cosa es no hacer nada que no sea ir a arbitrar cuatro partidos los fines de semana y vivir la vida al cachondeo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo conozco gente que hace deporte y estudia. Sin problema. Sin problema ninguno. Ya, sí, sí. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Allí das clases y te aprueban, igual que en Estados Unidos, en la NBA, te aprueban para justificar que juegues al fútbol. Te aprueban por la cara. No aprendes y da igual. ¿Vale? Sí. Sí, en la NBA, la gente que va a la NBA, que tiene carrera, hace la carrera más perra que hay. Y se lo aprueban. ¿Para qué? Para justificar que esté allí estudiando. Porque si está allí estudiando, va al equipo, juega en el equipo y eso le da mucho dinero a la universidad. Y eso es así. Y ya está. Sí. ¿Qué te van a decir? Que los niños no estudian. No te van a decir eso. ¿Cómo te van a decir eso? Te van a decir, no, los niños aquí no estudian, solo juegan al fútbol. Los del Barça dicen, no, en la Masía se estudia mucho. No he visto ningún ingeniero de la Masía. Sí, que estuve en teatro. Ya, ya. Ya veo. Entonces, usted va a seguir justificando, justificándose en el fútbol y en todas sus chorraditas. Pues déjelo, déjelo. No sirve. Hay gente que estudia y juega al fútbol. ¿Vale? Pero que esté contento no significa que sea lo único que tiene que hacer en su vida. Que me da igual, mire todos los árbitros y mires que tienen a otra profesión aparte de esa. Y todos le van a decir que estudie. Y que si le quedan ocho, no vale. Entonces, no se justifique porque usted usa el arbitraje para justificar que su vida merece la pena. Y que hace lo que tiene que hacer. Y no, le han quedado ocho y no ha hecho lo que tiene que hacer. Bueno, pues ya está. Ya sabe lo que tiene que hacer.